Desde niño yo conocí que en la parte que se llamaba Barrio Nuevo existieron unas familias que pertenecían al circo, familias muy conocidas como los Romero, los Riquelme y otros tantos. Hay constancia de que ellos estuvieron viviendo en esta parte de Mislata con anterioridad a la Guerra Civil. Me llamo Rosa González Sánchez, he nacido aquí en Mislata, en la casa Villahermana Sánchez. Yo ya soy la séptima generación de circo. Pues a mi abuelo le gustaba mucho Valencia por el sol en invierno y cuando trabajaban aquí en Valencia por Navidades, al terminar las Navidades hicieron estas casas nuevas y mi abuelo, que para descanse, pues lo compró. Y luego, poco a poco, vinieron todos los demás artistas, que había muchos, estaban los hermanos Díaz, Adrián Echarló, los Albano, los Romero. Soy Enrique Romero, soy hijo de Salvador Riquelme y de Marina Romero, hijos de los primeros que vinieron aquí a Mislata. Como él, pues vinieron varios colegas más, varios compañeros, porque los terrenos en Mislata estaban muy bien, y eran bastante fáciles de comprarlos, y se juntaron unos cuantos y compraron los terrenos, y se dividieron los terrenos y se edificaron. En cada casita había artistas, y muchos, si no tenían casa, la vecindad los alquilaba, una habitación o eso, y se pasaban el invierno aquí también, venían por eso. Aquí era una concentración muy grande, puedes decir que casa sí casa no tenía artistas. Algunos de esos terrenos todavía existen, algunos en el actual Aplazco y Báñez, eran rejas, y después un pequeño acceso con unas partes de jardín, hasta llegar a la parte de la puerta, y después el chalet quedaba en la parte de atrás. A veces veías todo el montaje para hacer las águilas volantes, y veías los ejercicios de aquellos artistas. Y anávem los domingos de matí, y así entraen las lones, y las cordas, y las correches, y feían los malabarimes en el carrer, y ahí se ficaba en China de gente, a mena de bordo. En realidad, estas familias, que utilizaron mis latas y se afincaron aquí en el pueblo, no lo hacían durante todo el año. Yo me he criado aquí, y yo he ido a la escuela aquí, y yo he tenido los amigos aquí, y todo ha sido aquí. Lo que pasa es que cada ocho meses, el contacto que tengo es solo tres meses, los demás estoy por ahí. El trato tenía, con lo que era la calle de San Miguel, que es donde más vivían ellos, y lo que era el camino viejo de Chiribilla, y la carretera de Torrente, que se dice, pues todos esos chalecitos que eran de ellos, era toda la convivencia que tenían ellos. Pero lo que era, digamos, el casco del pueblo, hasta hace muy pocos años, ni se conocían tampoco. Han tenido aquí unas casas preciosas, chales preciosas, pues quitando de alguna familia, de que es ahorrador cien por cien, el resto todo lo ha quedado. Ahora, viven la vida, viven la vida.